¿Qué es nuestro perfil? Diario Digital y Vive con el flamante presidente de Huracán y bueno, la primera alegría, Mariano. Sí, sí, una gran alegría ganarle al más fuerte. Bueno, estamos muy contentos. Un partido difícil, duro, trabado y la lotería de los penales, ¿no? Sí, un partido, o sea, la cancha no acompañaba, estaba por toda la llovina de ayer y de hoy, estaba muy fea la cancha, pero bueno, se dio en los penales, gracias a Dios nos tocó a nosotros. Un golpe anímico, Huracán hace poquito que has asumido, Huracán viene con algunos problemas, se puede decir, de técnico y demás, y bueno, idas y venidas y bueno, por fin esta alegría, se puede decir. Sí, sí, obviamente que es una energía muy grande, porque bueno, gracias a Dios ya tenemos, arrancamos bastante bien, ya hicimos más de 100 socios en 10 días, y bueno, esto yo creo que nos va a dar un empujón bastante grande, un triunfo de clásico rival, y bueno, esperemos ahora ganarle al Arañado el fin de semana que viene. Una, un oficio, una, nada fácil, ¿no? Esa gran final allá en el Arañado, hoy el Arañado barrió a las piores en la semifinal, ustedes hace poquito tiempo jugaron en esta cancha, un partido que será achitiza, y que bueno, que tendrán que estar preparados lo mejor posible, con el golpe anímico de triunfo hoy, a los penales seguramente Huracán llevará a mucha gente a la Arañado. Sí, la gente de Huracán, o sea, es muchísima y siempre nos acompaña, en los malos momentos, metimos acá contra el Arañado más de 400 personas, después de haber perdido con el más fuerte 5 a 1, o sea que, y bueno, hoy nos acompañó el tiempo, pero había 800 personas, por lo menos, que calculamos meter más de mil si el tiempo acompaña, y para el Arañado yo creo que vamos a llevar mucha gente. Bueno Mariano, felicitación una vez más, a trabajar duramente, ¿no? Para mantener este club, para progresar, y bueno, que sea con mucha suerte en tus gestiones, de todos los muchachos que te acompañan. Bueno, muchísimas gracias a vos, saludar a Andrea, que siempre, desde un principio, siempre estuvo en contacto con nosotros, para acompañarlo en lo que sea también, y bueno, acá vamos a estar todos trabajando por el bien del club. Gracias Mariano. Gracias a vos.